Te quiero Jesucristo, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, necesito tu perdón Por eso yo te entrego, mi corazón y mi alma Porque tú eres mi Cristo, mi Rey, mi Salvador Yo sé que en este mundo, sin ti no espero nada Por eso me arrodillo, pidiéndote perdón Más has llegado Cristo, y me diste la entrada Al reino de los cielos, donde está tu mansión Un tiempo estuve muerto En delitos y en pecados Como aquel hijo ingrato, que al Padre abandonó Más has llegado Cristo, y mi vida has cambiado Como la de leproso, que un día él sanó Señor, yo estoy contento, y de ti enamorado Por esta nueva vida, que tú me diste a mí En la cruz del Calvario, pagaste mis pecados Ahora mi vida nueva, te la entrego yo a ti Les voy a contar la historia De un amigo de un amigo de Duetamo Que por ser un drogadicto, nadie le tendía la mano A sus padres ofendía, hasta sus mismos hermanos Su madrecita lloraba, pidiendo a Dios por su vida Siempre antes de dormir, en oración le pedía Oraba siempre por su hijo, que le cambiara su vida Se la pasaba en los bares, por los pueblos Y ciudades y ciudades Y siempre andaba en problemas, peleándose entre los bailes En los separos dormía, pagando el daño que hacía Un huétamo lo vio crecer, peleonero y malvado No imaginaba el camino, que Cristo le había marcado En las granjas de Caguaro, un pastor le habló de Dios Él aceptó a Jesucristo, hoy es un siervo de Dios Hoy se le ve predicando, por los pueblos y ciudades A lo largo del país, Él anda testificando A todos los drogadictos, que Cristo puede cambiarlos Tiende tu vuelo paloma, apresúrate a llegar Porque si tú llegas tarde, mi pueblo se perderá En tu pico palomita, preciosa noticia va Ve y diles que sus pecados ya perdonados están Cucurrucuicuicu, cucurrucuicuicu Ve y diles que sus pecados ya perdonados están A través de densas nubes, tu vuelo se cruzará Y tornado de enemigos, tus alas querrán cortar No desmayes palomita, que a tu meta llegarás En el cielo eterno nido, tu vuelo terminará Cucurrucuicuicu, cucurrucuicu Que en el cielo eterno nido, tu vuelo terminará Música La brisa de tu aleteo, a sus almas llegará Del corazón la ventana, de par en par se abrirá Aquellos que estén cansados, en mi amor reposarán Del pecado las coyundas, mi verdad desatarán Cucurrucuicuicu, cucurrucuicu Del pecado las coyundas, mi verdad desatarán Música 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 ¡Suscríbete! 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 Le doy las gracias Padre Por mi salvación que me has dado No quiero apartarme de tu lado dame más fuerzas para servirte mi vida alma y cuerpo esté en tus manos Puedes usarla, mi señor Nunca he podido pagarte, señor Mas mi vida en tus manos está Guíame con tu luz Guíame con tu luz Guíame con tu luz Ya lo venían siguiendo Habían planeado su mal Ellos odiaban al hombre Que les venía a predicar Eran cuatro de a caballo Los más malos del lugar Tenían la negra consigna Al predicador matar En el claro de aquel monte Uno de ellos gritó Alto y arriba las manos Escuché al predicador Mudo testigo la luna De lo que ahí sucedió Ya que me van a matar Deme una oportunidad Para hacerle una oración A mi padre celestial Padre que estás en el cielo Perdónalos por favor Esto que ellos me hacen Es porque ignoran tu amor Cuando terminó de orar Una sorpresa llevó Los cuatro estaban hincados Junto con ellos oró Ay, los cuatro aceptaron A Cristo en su corazón Cada uno de los cuatro Ahora es un predicador Amor